Hoy en Caja de Herramientas aprenderemos cómo limpiar los vidrios manchados de una ventana. Para esto necesitaremos un paño Scotch-Brite para acabar manuales. Elegiremos el blanco, que sirve para remover la suciedad del vidrio, metal y plástico. El vidrio de estas ventanas tiene manchas de concreto seco, polvo y manchas de humedad. Para poder verlas mejor, colocamos una pieza blanca por detrás. Para esta prueba solamente usaremos el paño, sin aplicar líquidos o abrasivos. Note cómo arranca el concreto y elimina la suciedad. Repita el proceso en aquellas áreas donde las manchas son más resistentes. Retire todo resto de polvo o concreto. Al cabo de un minuto, está como nuevo. Colocando la pieza blanca detrás del vidrio, se nota cómo eliminó todo resto de mancha. El paño Scotch-Brite le ha devuelto el brillo y la transparencia. Hoy hemos aprendido cómo limpiar los vidrios manchados de una ventana. Así de fácil. noches aes. Música 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 ¡Gracias!